Hola, ahora les voy a presentar este producto que es un alcohol medicinal de 70 grados con aroma a coco de la empresa Macy's Protection, que es un producto peruano. Este alcohol lo adquirimos en casa hace más o menos un mes. Recién lo estoy presentando porque queríamos probarlo, ya que estamos acostumbrados a utilizar el otro alcohol etílico medicinal que por lo general no tiene fragancia y nos suele resecar mucho las manos y siempre nos recomiendan que después de usar el alcohol empleemos cremas humectantes, pero en este caso con este alcohol no va a ser necesario porque realmente su formulación no irrita y no reseca nuestras manos. Y es más, en esta oportunidad les estoy presentando este galón, ya que en casa somos varios, estamos empleando el galón, pero tiene otras presentaciones de 1 litro y de 100 mililitros. Estoy dejándole el enlace para que ustedes se puedan contactar con ellos y puedan adquirir sus productos, porque además de tener este aroma a coco, también tenemos de fresa que es muy dulce, a naranjas es que te encantan los cítricos, también tenemos de manzana verde si te gusta mucho el tema de la frescura o el olor al campo que también tiene de moras. Pero en nuestro caso que nos encanta mucho el mar y la playa, nos animamos para adquirir este olor a coco. Además de dejarle nosotros el enlace de esta empresa para que ustedes se contacten, le debemos decir que el delivery no está incluido en las entregas de sus productos. Igual vamos a compartirles sus teléfonos para que ustedes se contacten y de acuerdo a ustedes donde se encuentren puedan comunicarse con ellos y les pueda dar la cotización del delivery de la cantidad de productos que ustedes quisieran adquirir. Este alcohol, ya que lo tenemos en una galonera, lo que hemos hecho es que con una jarrita medidora, en especial no es necesario si ustedes no tienen una jarrita medidora. Por lo general esto lo usamos para nuestros tutoriales de belleza, pero ustedes pueden utilizar cualquier jarrita que tengan en casa, pero siempre que tengan el piquito, ya que por lo general lo que tenemos que empezar a llenar con el alcohol es el Land Yard que lo tenemos que utilizar como los atomizadores o los sprays también de uso personal. Y ya que por lo general tienen esta boquilla muy angosta, de preferencia tener esta jarrita o si no también pueden emplear un embudo para poder llenar sus envases y poder disfrutar de este alcohol que de verdad recomendadísimo y buenísimo. Y te lo aplicas, esparces, miren, no reseca para nada las manos como el otro alcohol que siempre te deja como las manos duras y este no. Y además que la fragancia es buenísima, dura mucho tiempo y no solamente a lo que es las manos, sino que también me la puedo aplicar a la hora de salir como protección en mi ropa y de verdad que no se daña, no destine, nada, nada, nada. No afecta para nada la vestimenta que tú te puedas aplicar el alcohol. Y también uno sale con una fragancia a la que tú elijas. En este caso, coco. Pero puedes elegir entre fresa, naranja, manzana verde y moras. Esas son sus fragancias que tiene y como les repito, no solamente la de galón, sino de un litro y de 120 mililitros de uso personal. Así que apoyemos los emprendimientos peruanos, que de verdad que es algo muy innovador y salimos de lo común de emplear el alcohol medicinal que todos conocemos. Gracias por ver el video.